Este martes 8 de agosto Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Quilpu y Vía Alemán habrá un día nublado, con una mínima de 7 grados y una temperatura máxima de 16. Quillote y la calera presentarán un día nublado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 16 grados. En San Felipe y los Andes habrá un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 22. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 14 grados. La unidad de fomento será de 36.030 pesos con 43 centavos. La unidad tributaria mensual de agosto es de 63.199 pesos, el dólar 854 pesos.